Hola amigos, creo que ya estamos en vivo, esperemos que sí Y pues vamos siguiendo, o bueno, vamos a seguir ahorita con este camino hacia la primera división en FIFA Ultimate Team Entonces, voy a activar ahorita el control Me había quedado, tengo un objetivo aquí que recoger El cual es, progreso de temporada, creo que ya logré conseguir algo Sí, vamos a reclamar un tifo Mientras voy a aprovechar para compartir el stream Y vamos a escoger a los murciélagos Y vamos aquí a avanzar Hoy es el primer día que, bueno, hoy es el día que se abre FIFA para ya más usuarios Que vienen siendo todos los que Mira, no sé qué es No sé por qué me dieron este jugador Ah, son tres artículos que tengo que guardar Pero déjenme compartir antes el stream Vamos a compartir Como yo mismo Y compartir ahora en público Y también vamos a compartir A ver, salió que lo compartí Y vamos a compartir en algunas páginas Compartir, más opciones Compartir en un grupo Y listo Compartimos el stream Y ahora sí vamos a continuar Aquí estos los estaba comprando Porque seguro se viene un SBC que va a utilizar estos jugadores Y necesitamos votar por un jugador Once to Watch Que en este caso Vamos a ver a quién tenemos opciones Tiago Silva Y David Silva Yo creo que Tiago Silva Híjole, la verdad Ninguno de los dos me gusta mucho Pero Yo creo que me quiero con Tiago Silva Vamos a guardarlos Y vamos a revisar ahorita Cómo quedó La última vez El equipo Que vamos en quinta división Y ahorita queremos acceder a cuarta división Tenemos aquí unos sobres Ahorita yo creo que al final del stream Los voy a abrir Y ahorita voy a aprovechar para Jugar Division Rivals Que es lo que más me gusta a mí Jugar en Ultimate Team Y Aquí vamos a jugar Tengo que poner aquí a otro jugador Porque me había salido Sign Maxine Y la verdad es que lo quité Para poder Pues hacer algo de monedas con él Ahorita está en 50 mil monedas Y es muchísimo Entonces lo tuve que vender Y también empecé a vender Al Chucky Lozano Déjenme poner aquí el control Para que ustedes lo puedan ver Listo También vendí al Iba a vender al Chucky Pero yo creo que al final Lo voy a aguantar un rato Porque luego estos jugadores De De la primera semana Suben algo de precio Entonces ahorita Pues hay que completar el equipo Con lo que se tenga Ok Ay no tengo idea Vamos a poner a él Y hay que regresar al Chucky Que lo habíamos dejado fuera El Chucky lo tengo en mi lista De transferencias También me salió un sobre Entonces la verdad tuve Mucha suerte En estos primeros sobres Vamos aquí a mi lista De transferencias Aquí está el Chucky Acciones El Guerra Club Y aquí ya tengo Algunos jugadores listos Por si se llega a hacer El SBC Y Ahora si vamos a jugar Division Rivals Y vamos a completar aquí El equipo Nada más nos salta La banca Que es pues el Chucky Lozano Que la completa Y vamos de nuevo aquí A repasar El equipo Que es Pues el portero Rui Patricio Centralmente tengo a Maguire Y a The Knocker Maguire es muy lento Lo tengo que cambiar Lo siente a cambiar Al igual que este Diego Galo No es tan malo Pero siento que tengo que cambiarlo De este lado tengo a Tierney Que él sí Considero que es bastante bueno Y puede durarme un rato Es bastante rápido Y pues yo le pongo Casi siempre a mis defensas Sentinela En medio tenemos a dos torres A Gamin Y a Soushek No sé si así se dice Pero aquí Este Gbamin Es algo rápido Entonces por eso se queda Y porque ahorita Está bastante complicado Defender Aquí tenemos a Pepe A Del lado derecho Del lado izquierdo Tenemos a Daniel Podense Es bastante rápido Y yo le metí ahí Paz y regate Y aquí tenemos a Si me dejas cogerlo A Madison Que tiene bastante buenas stats Para hacer un MCO Y arriba Raúl Jiménez Que está siendo nuestro vereador Vamos a avanzar Voy a aprovechar Para ver si hay Alguno de los homies Aquí Uy saludo Vamos a unirnos Seguro que hay un grupo Crear el grupo Y tengo que poner El control Y vamos a evitar Jugadores Listo Y todavía no Entramos aquí Rival Que hoy se supone Que hay bastante gente Ahora si Vamos a regresar El controlito Para que lo vean ustedes Y es aquí Nuestro primer rival Vamos a ver El equipo que trae Que es Deportero Lloris Lenglet Equipo de la semana Carvajal Marcelo Rabiot Ansu Fati Del equipo de la semana Traoré Este equipo ya estaba Completo Este equipo está Bastante bueno Vamos a ver Si no nos hace sufrir mucho Aquí a Podense Aquí tenía A Zaymax Que es el que vendí Me salió un sobre Y pues sí Está bastante caro Y preferí venderlo Y Podense A veces Jugando bastante bien Entonces Pues no creo que Perdamos ahí tanto Y es que 50 mil monedas Por un jugador de 80 La verdad Pues estaba Muy inflado Y espero que baje Si no Si me voy a repetir Un poco Uy Tiene a Cristiano Y la gente Pero muy disgustada Con el árbitro Que no le ha cobrado El penal Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Ha sido un abelujo Maravilloso Ey Pero No hice Como tiene a Cristiano Ojalá Que hoy Encontremos Esa versión De Cristiano Aquí puede haber peligro Esto lo grito Esto lo grito Esto lo grito Que no hay forma De quitarle la pelota Muchachos Uy Han regalado La posesión Ahí Ese pase Era para el otro Encontrarse Cristiano Sabe El mundo Sabe Que si llega La pelota Lo puede convertir El gol Si lo claman Lo gana No Qué golazo Llegó el primero La linda manera De rascar Un partido Entretenido Hasta ahora Uno a cero Estamos ¿Por quién apuestan Para quedarse Con esta Cristiano Cristiano Como se juntan Al bañil Levantando paredes Raúl Jiménez No te ha dado calambre No te ha dado calambre En los cachetes De Mario Buen día Va Pasó Esteban ¿Cómo andas? Ah crack Es la primera vez Que me estoy inventando Ya a Cristiano Ronaldo Ya creo que me Ha metido Dos vuelos En diez minutos Bien Ahí Ahí está El árbitro Diciendo Que es Lateral Va a tirar La pelota Para fuera Raúl Que trampa Javi Me tocó encontrar Uno que tiene A Cristiano Y a tan alegro La semana Uno Si Esta gente loca Si Estás transmitiendo Si Para no decir estupideces Hola a todos Compañeros Eso es imposible Para ti Por respeto A la gente Que está viendo Este video Que probablemente Solo sea Memer Cristobal Mándale saludos A Cristobal Que está aquí En el stream ¿Meta? ¿Qué onda Cristobal? Güey Ya me regí A jugar No mames ¿Por qué no te ponían En el internet? Güey Pues porque No sé Güey Yo ya estaba Resesperado ¿Esta puede ser buena? Buena pelota Entre líneas Hay chance ¡Bum! Gol No creo nada ¿Pero ese agente Habían instalado todo Y solo una vía servicio? Sí güey Ya estaba toda la instalación Listo Y todo el pelo Ahí hay Márquez ¡Bah! Vamos vamos Necesito un central Porque estoy utilizando A Maguire Y tiene 50 de ritmo Güey Sí está muy lento ¿Qué sigue? Harry Maguire ¿Por qué güey? Nada más supongo Que me salió ¡Bum! Ya lo empatee Dale Pepe Y lo que quiero aprender A utilizar bien Son las Esas corridas Inteligentes No sé cómo se les dice Porque neta No me gusta Cómo se mueve Raúl Para recibir los centros No te escucho nada Por el juego Aguanta Sí Gol Saludos Elpo Larugu ¿Lo dije bien? ¿Si es así? ¡Bum! Le pegó horrible De donde nos están viendo hoy Queridos Radioescuchas Aparte Ya pude conectar Una cámara De las que uso Normales Como webcam Entonces ya se ve Chetada la imagen En la transmisión Es que ese güey Neta Tiene ese equipo Completísimo Tiene a Mertens Cristiano A Dama Traoré Es que Alguien está comprando A todos los A Dama Yo lo intenté comprar Y no estaba ¿De dónde lo estás comprando? ¿De la Ojo Lo busqué Aquí en el En En el juego Pero solo De repente había uno Pero lo snipeaban Luego Luego Y si Jalachido Entonces Porque yo lo intenté Una vez Pero no No entendí Cómo funcionaba Yo ahí Con esa madre Snipeaba Una bestia Está muy roto El nuevo Slider ¿Le estás sacando Todos los Aditamentos? No Pero me hicieron Basura Como sin cosas Pero que está Bugueado ¿No? Que Que no tiene Caída de bala Vamos 3 a 2 Pero no lo considero Más resultado El equipo De este Wey Está muy No creo que sean De face Pero Wey Contra Segundo Uno Que se llama Face Chip Y face Monkey Que no creo que sea No existe Wey 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 Me enojé Y revienté Mi control Y ahora Ya no se escucha Bien de nuevo Wey De por si Ya están bien Fier los controles Y los revientan Wey Pues seguramente Si voy a terminar Igual Con Ultimate Team Wey Y luego Ya me lo iba a armar Y Ludo lo armó Wey Si es lo que Porque justo me dijo Y ya le dije como Y me acordé hace rato Le dije que si te había avisado Le dije porque creo que Javi Se le iba a armar Para que me hagan un F Y se le armen los dos Si Es que Yo le dije que me lo armaba ayer Pero pues como no tuve wifi No podía hacer nada Wey Y hoy neta Solo porque estuve jodiendo Megacable Desde como 6 horas Así Hablé a todos los estados Del país Y al final ¿Quiénes son los que te ayudaron? Los de aquí de León Y hoy neta Que les llegaron Notificaciones por todos lados De que estaba Teniendo problemas Wey Ves es que si se amamaron Toma Si wey Que mal pase Wey Neta Amo mi pantalla No mames Amaste tu que? Mi pantalla ¿Cómo es? Pues 4K Te hubieras armado El monitor 4K Y 120 Uff No mames ¿Y de que tamaño es wey? De 55 No mames Pero me quiero comprar Ahora que Aquí ya ves que Yo justamente en este problema No hay pantallas Sin ideas por Ley 5 Ajá Entonces voy a esperar a que salga Y me voy a armar un monitor de 24 Un monitor de 24 ¡Cuidado! Conecto puede ser Pase bien para tapar el cintro ¡Gol! ¡Me empate! Un monitor de 24 pulgados Que vaya a 44 Hz Wey que asco Wey que asco Cristiano corre derecho Y nadie lo alcanza Wey que asco Y nadie lo alcanza ¿Veta Cristiano? Si wey Esa forma de atacar Que está moviendo Por los dos equipos Fernando Me hace presumir Este partido No va a terminar en empate Marcilo Te hubieras comprado Un monitor 4K A 244 Hz Wey Me lo iba a comprar Pero me pude Que comprar un refri No, el refri ¿Para qué? Para Y yo y no tenía No, sale el portero Uy que buena Uy que buena Métalo los viejos Son una droga Si wey Ya los extrañaba Demasiado Ey faul No Lo acabo de regalar Raúl Jiménez Pero aparte ¿Cuánto tiempo estuviste sin jugar? No fue nada ¿No? Wey como dos semanas Saludos a los seis Radioescuchas Que están ahorita en vivo Hola ¿Es Justin? ¿Te llamas Justin? Valencia Saludos Te llamas saludos Dime cómo se dice Justin o Hostin No estoy seguro Dice Justin Justin Saludos Justin Valencia Aquí andamos Y estamos ocho en vivo ¿De dónde se reportan hoy? Amigos No, no, no Uy Tócala, tócala No Calma, calma Uy Hostin Saludos Justin Valencia No Porque es ahí El más chaparrito En el tiro de esquina Wey Daniel Potence No Se trabó justo cuando iba a centrar Wey Uy Me voy a estar en una jugada Buena Vamos a ver Lo que pasa Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Uff Calma, calma, calma No, ¿por qué la sentarás? Estás sentadas Vamos a defender, vamos a defender Uy, qué buena Solo No Todavía no agarro bien los centros ¿De dónde nos ves, Jostín? ¿Crees que te interna que? ¿De cuánto es, según? 100 megas ¿100? Sí No, mames Güey, yo vivo con 20 megas Y si está bueno, voy a contratar 150 De Colombia es Es Jostín Valencia Ah, pues hola, Jostín, bienvenido Saludos, hasta Colombia Vamos a renovar el partido Tengo 50 de ping De azura, güey Tiro de esquina al centro del área Jugada desperdiciada por el cabeza de la pelota ¿Por el cable? Güey, o sea, el modem está 5 centímetros ¡Lo ganamos! ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Me la saco! ¡Ah! ¡Muy, güey! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Otra defensiva Y a volarla Que la pelea Raúl Saludos Fernando Saúl Guerrero Palacio Gracias por tu apoyo Neta estuvo cabrón este partido Voy a enseñarles ahorita el equipo Contra el que estaba jugando Neta estaba muy cabrón No sé cómo hay gente que ya tiene este tipo de equipos Era Lloris Deportero Lenglet Upamecano Negro Carvajal, Marcelo En medio Milinkovic Savage Rabiot Y después los Kratos de River and Dembélé Ben Yeder, Dybala Y Cristiano Ronaldo Y ni así te pudieron ganar No wey, ni así me pudo ganar Que si esta cabrón Cristiano Neta lo tenía que defender mucho Ya son 10 los que están viendo Saludos personas, amigos que nos están siguiendo hoy Y aparte lo que ya me gusta es que te dice el nivel de El nivel de habilidad de cada rival cuando juegas contra él Es verdad O sabes que tienes el nivel de habilidad que te dan las divisiones Te dice contra tu rival que habilidad tenía Hoy está bueno eso, eh Sí Voy a ver tantito tu stream Veo ahorita Subí 65 puntos Gracias William Jairo Saludos William Yo tengo 1132 Y contra el que jugué tenía 1070 Lo voy a poner a descargar Sí wey Para que ya le demos chido Saludos William Jairo Félix Y completamos dos objetivos Aprovechando ahorita que hay gente Vamos a abrir unos sobrecitos A ver si tenemos algo de suerte Que Acabamos un objetivo Y me va a dar otro sobre Entonces podemos abrir ese objetivo también según yo Que es Un pack de tifos Ok, eso es X Y en progreso de temporada ya deberíamos tener Sobre de oro 26 y un bo Ok, vamos a jugar unos cuantos partidos Hasta que tengamos ese sobre Y ya los abrimos todos en directo Saludos es decir Saludos hasta Sinaloa A Culiacán, Sinaloa William William Jairo Vamos a ver como vamos a ver en el siguiente partido ¿En qué juego? Sí, en Play 4 estoy jugando A ver si ya con este partido llegamos a Cuarta No, todavía me falta seguro Para cuarta división Ah, Javi, viste que ya quitaron lo de forma física No, ya no se canta los jugadores No, ya no Qué bueno Sí era una tontería, ¿no? Sí estaba bueno porque Empezamos por temas de realismo Pero Pero por ejemplo Deberían poner ya que las lesiones no te las puedas curar O que mínimo sean a un partido Sí Los jugadores jugamos en Play a huevo Así es, Williams Está roquísima la La bala Vi que Ludo ya está jugando a FIFA, ¿no? ¿O sería solo la demo? Bueno, el primer partido que te deja Bien, no estaba entendiendo como tenerle aquí Eso aquí, pues, oigo ahí Me usaba más con forma física Eso te hacía Tener buenos relevos en la banca Yo nunca usé formas Tenía ocho equipos No, ¿cómo tenías ocho equipos? Estás loco, Williams A mí sí, yo Que sí le gustaban ahí las formas físicas Porque tenías que derrotar a tus equipos Y que él tenía ocho equipos Ah, sí, yo también Eran ocho equipos, pero sí Sí Yo tenía dos equipos Y en uno Básicamente eran los once de un equipo Y en la banca y en la reserva Los once de otro equipo Y ya Porque sí Digo, eso sí Pues sí ya van a jugar menos jugadores Pero después tenías ya un montón de De formas físicas Y yo solo tenía un equipo Sí Porque los jóvenes que te regalaban Estaban de huevos Y ahorita también ya está Más cabrón todo lo de las monedas Por ejemplo, ves que antes estaba Que en el menú de R3 Podías comprar Que mil quinientas monedas Por diez partidos Y tenías varias de esas Ajá Ahorita ya las quitaron Ah, ¿meta? Sí O sea, a mí me dieron una Pero por reservar el juego ¿Por qué? O sea, una de esas de Mejora de monedas Que te daban diez partidos Por monedas Ajá A todos ustedes Y totalmente en vivo Por la pantalla de EA Sports Un partidazo Mi nombre es Fernando Palomi Como siempre me acompaña La leyenda Mario Alberto Pembes Está rotísima esa arma Qué asco, güey ¿Cuál? La asfalt ¿Qué tal, Fernando? Como siempre Un placer estar presenciando Estos partidos Y como no pase se pase Presupone Que van a ser muy entretenidos La verdad que hasta el momento Bueno, Mariette un cabezazo Que le llegó como un pelo Y la verdad Que resolvió ¿Cuál ha sido tu jugador favorito En toda la historia del FIFA Williams? Jairon Lix No, no, no Uy Ahorita leo tu comentario Me puso a sus ocho equipos Nada más que estoy ahorita Muy concentrado La de dos Yo te cuento Es equipo de la Bundesliga Premier La Liga La Liga La Serie A Y uno de mezclado Y obviamente El clásico equipo De puros franceses Que no puede faltar jamás O brasileños, ¿no? También O brasileños Esos dos equipos no fallan Zlatan Summerheed ¿Ese de cuál FIFA es? No sé bien A cuál se refiere Eh, del pasado justo ¿Es del pasado? No Era parecido al Zlatan De el FIFA 19 Del throwback Que era un pedazo De jugador, eh Por cierto ¿Tú tenías ese, no? Sí, sí Se dio un monstruo Ya después tuve a él Con Cristiano Ronaldo Juntos y Guau Me acuerdo que me hice El SBC De la MLS Para tener a Alessandrini Ah, sí, güey No, qué buena jugada Lo aguantamos, lo aguantamos Uy Ya vi que muchos definen La primer poste ahorita, eh No sé por qué Desde el FIFA pasado, ¿no? ¿Sí? Sí, según yo ya Podrías definir la primer poste Ahorita vi que lo que está rotísimo Son los centros A media altura, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles los de...? Es que ya no sé cómo están los controles, güey Pero... Supongo que con R1 O... Triple X O doble X O doble... Güey, este güey tiene a Hazard Y a Mertens Y al Chucky Negro, güey ¡No! Dice Williams que Ese Zlatan fue su mejor jugador Goles a montones Y de cabeza en los corners Sí, es que estaba bien Bien cabrón Yo mi favorito era el Keiko Villalba Como en FIFA ¿Qué era FIFA 14 o FIFA 15? Era de plata Pero era una bestia ¡Ese es el perotado para el costado! ¡Puede cruzarla! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Nicolas Pepe! ¡Mertens! Güey, ¿qué hace ese... ¡Pero a ver ahí! ¿Desde cuándo juegas Ultimate Team Williams? El esférico para Nicolás Pepe Buena pelota regalada ¿Qué es esto, güey? ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡Qué asco! Todos están aplicando el cheto de... Raúl Jiménez De Laval ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡No, no, no! Me la adelanté mucho Pero ya utilicé ahorita esa... La corrida nueva, Javi Y sí está chida, güey ¿En la que puedes marcarse? ¿Dónde se va? Ajá ¿Qué tal está? Está buena, pero... Como que te tardas en agarrarle ¡Vete la Raúl! ¿Te salió Raúl Jiménez o lo compraste? Lo compré Me costó caro, como 10 mil Ahí va Hazard perdiendo la pelota Sí, es de mis favoritos Se le va a quedar un rato Sí, es de mis favoritos Se le va a quedar un rato ¡Nicolas Pepe! ¡Mueve la pelota con mucha tranquilidad! ¡Había peligro y lo desarmaron ahí nomás! ¡No! ¡Ay! ¡Ja! ¡Qué rápido! Desde ahora se empecé a jugar Jugaba solo temporadas Pero me aburrí En el Team Team es más nivel Sí, en temporadas sí está más fácil Y el FIFA pasado llegué a primera división Campeón de primera división sin perder jamás ¡Atajada maravillosa! Y si es que en temporadas hay menos gente El competitivo es un Team Team Lo malo es que piensan de enfermos Se ponen muy feo ¡Qué extraordinario! ¡El corner que llega al área! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡No seas cabrón! ¡Para el garchín! ¡Uy! ¡Bueno! Lo más que gané Fueron 18 en FUT Champions Yo mi récord en FUT Champions creo que es 20 o 22 Creo que 20 ¿Para qué llegabas Javi? En FUT Champions Siempre ahora 3 Y que era 14 creo, ¿no? Antes era el Cheto Sí, ahí te salían los Chetados En el centro tiene, le dan espacio además Se van todos arriba para buscar el empate Sí, antes era el Chetoro 3 Uy, qué falloso ¡No! Le piqué sin querer No entiendo cómo todavía ni siquiera sale oficialmente y ya tienen equipos así Nooo, tomó penal Es increíble, no se pueden cometer estos errores ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Williams! ¡Gracias, Williams! Luego nos vemos, aquí vamos a andar ¡Uf! Güey, he parado 3 de los 4 penales que me... que me... que te lo he encontrado Un servicio al centro del área gracias a Madrid ¡La tiene Karim! ¡Se arreglaron de alguna manera para detenerlo! ¡Rápida transición al ataque! Le han entregado 60 segundos más al partido ¡Mira que pelota metió Raúl Jiménez! Pueden dudar, ¿no? ¡Chor! No, ¿cómo pasó eso? El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Aquí vamos a hacer cambios Vamos a meter a nuestro Chucky Lozano ¡Mira, ese es un serioso! ¡Joder! Vamos a meter a... El Chucky Lozano en lugar de Pepe ¡Ojo, Matorei! Y de este lado... a Carrasco en lugar de Podense Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento ¿Cómo te va a ganar? ¿Cómo te va a ganar? ¿Cómo te va a ganar? No... Uy, qué buena parte, ¿no? Güey, ¿cómo me mato? Es que esa arma está bien asquerosa, güey Ahí tiene una buena oportunidad de contra Y ahí está, así se pierde un contraataque ¡Benzema! ¡Fiesta que regalaste, Karim! ¿Me entiendas? ¡Balón que les queda justo en el cinturón del terreno! ¡Balón que les queda justo en el cinturón del terreno! ¡Atento a que se viene Hazard en campo rival! ¡No! ¡Imposible! ¡Eso no se metió así corriendo hacia enfrente! ¡No se la pueden quitar! ¡Este arquero se tenía reservado lo mejor para el final! ¡Y así patea! ¡Bueno lo de Ruy Patricio! A ver, pase largo a ver si sale ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! ¡Y si, Fernando! ¡Este es un arriesgado! ¡Tiene un coraje! ¡Pero le ha salido muy bien! ¡No! 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 ¡Pensé que era buen lugar! ¡Boom! ¡Feluz Jiménez! ¡Boom! ¡Ya le dimos la vuelta! ¡Ya le salió aún más fácil que la tabla del uno! ¡Sin por tiro! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Cuánta clase! ¡Raúl Jiménez! ¡Si! 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 ¡ let's! ¡Si! ¡Si! Tenés uno ¡Bol de McTHominay! ¡Y por ahora el marcador! 3 a 1 ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! ¡Ay! ¡Uy! Kiko Flitsch ¡Uy! ¡Ihh! ¡Yo que lo sé! ¡No! ¡No! Me hubiera acabado mejor ¿Y si ya no jugaron...? ¡No! ¿Bombus? ¿O qué? ¡No! ¿Warson? Sí, yo jugué... La semana pasada jugué, creo que jugué contigo, ¿no? Ganamos una ¡Oh mames! ¡Ganó tres que Aldo en lo que yo no estuve aquí! ¡Qué asco! Yo gané... Dos Ganó una contigo Y dos Hice una back-to-back con Memi y Aldo, güey Al otro día de contigo, ¿no? Ajá ¡Wow! ¡Quedan tres minutos para que concluya el compromiso! ¡Corta bien esa pelota! ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ve que la verdad no escucho nada Parece que he confundido los colores de la camiseta ¿Estás en el avión o qué? Le están dando un minuto de venado el compromiso No, tengo como un... Como un tit 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 en mi audífono derecho ¡Tit tit tit! Pero ya vi que es cosa de... Del control... Del control porque... Puse otro y... No lo merece, güey Se lo merecía, güey Se lo merecía, güey Atrás de ti, señor Vamos a ver... Raúl metió un gol... Estuvo bueno este partido, ¿eh? Sí jugaba bien este partido Dos mil monedas Dos mil monedas Y aquí vamos a avanzar un poco más No me he fijado cuánto necesito de habilidad para... Cuarta división Vamos a ver... Para FUT Champions Todavía me faltan varios... Varios puntos Ah, mi rival tenía mil Entonces sí le tenía que ganar a fuerza Yo tengo casi... Mil... Mil doscientos Y... Empezamos en clasificación 3 Para los premios semanales Y completamos objetivos ¿Cómo puedo ver los objetivos? Ok, vamos a jugar otro partido Y ya vamos a tener para abrir los sobres Güey... ¿Qué arma es? Ya se me acabaron todos mis contratos Vamos a poner contratos A lo loco ¿Qué es eso, güey? Ah... Escopeta, neta, güey Ay... Casi le pongo cazador a mi contención sin querer ¿Ya igual el cazador sigue en 20? No, ya lo volvieron a poner en 5 ¿Quién sabe si la vuelvan a subir, eh? Podríamos comprar cazadores Güey, ¿quién trae escopeta, neta? ¿Qué estás jugando, este... ¿Shipment? Quieres decir un inútil para traer una escopeta en... Oh, güey, la neta Ay, mi DT tampoco tiene contratos Uf, de DT tengo... A Bucetich De la Premier, güey El Rey Midas Vale, vamos a buscar Lo vamos a poner acá Por los nuevos que están llegando al stream Para que vean a mi equipo ¿Qué tenemos? Pues básicamente a los Wolves Y completando con cosas fuertes De... La Premier League Güey, ¿ya puede ser? Güey, ¿ya puede ser? Tris, güey De donde nos están viendo hoy, queridos Radio Escuchas Saludos a todos Si escriben sus comentarios Lo van a ver directo aquí en la pantalla del... Del stream, eh Y los voy a estar leyendo a todos ¿Sabes si el C4 lo nerfearon solo en... ¿En distancia? No, en este... En Warzone o también en el... Ah, no, no sé O también en el Multiplayer Quien sabe, ¿no? No, no, no está ahí Ya encontramos rival Con... Ah, qué señor esto Y vamos a ver Es de la liga francesa No tiene nada tan Tan fuerte, solo a Lukaku Y el técnico es Company, el técnico parece Company Company es técnico Javi No Uy, está igualito a Company Hola, hola, ¿cómo están? Que bello día para jugar al fútbol En este escenario, con tiempo espléndido Una condición ideal para este partido Junto a Mario Alberto Quimpe Fernando Palomo, hoy se llevará a cabo Un nuevo choque de Division Rivals Será un espectáculo fantástico La verdad, Fernando Que estoy impaciente y a la vez Contento Con lo que vamos a ver hoy, eh Tiene Raúl Jiménez la pelota Güey, ¿qué se se me ha montado ahí? Güey, métela, métela Gol Me parece que hemos visto El primero del partido Y es que seguimos con el partido Uno a cero Señoras y señores Termina el ataque Sandro Tonali Recibe Romelu Lukaku Renato Sánchez Bien, ahí ese pase filtrado Una jugada de ataque interrumpida Impresionante la salvada No se le puede cuestionar nada Cuando intentó Cambia de arma, güey La quiso meter en un sitio Que era imposible Así se le tiró también Daniel Podense Esa, toque, muevan la pelota Qué lindo que se ve desde acá arriba Linda cadena de pase La que habían armado Hasta que justamente a esa bici Se le cayó la cadena Daniel Podense Quieren encontrar a Jiménez También pintaba y terminó en la nada Se fue larga la pelota Oye, que asco de cabrón Qué buena moncha metiste Nicolás Pepe A ver en qué termina esto Gol de Mitocayo Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Ay, güey Renato Sánchez Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Sandro Tonali Papo es posesión Salud, salud pelota Chau Uy, qué pedido, güey Pierden el balón Güey, qué asco Balón interceptado en el completado de jugada Se asoman y la ve clara Es buena la pelota atrás Calentamos la garganta Empezamos a gritar No, Raúl López, ahí va la pelota No, el jefe Dedicaste a jugar más que mejor Y llegaron a apurar este jugador Transporte el balón Atentos que la pelota va al córner Tiro de esquina justo al corazón del área Fuerte puñetazo del arquero el balón La verdad que no me imaginé Que iba a ser una cosa De locos Espectacular Excelente movimiento de Hop Limpiamente sin valor al rival Bien abierto No mames, 64 mil monedas ¿Por qué? Ah, cuarta división ¿A quién? ¿A Ludo? A Poncho No, a Poncho ¿Quedó en cuarta división? Sí, güey No, yo voy a estar bien muerto, güey Voy a quedar en nada A mí me dieron 45 mil Quedé en quinta Renato Sánchez Federico Bernardeschi Es que también me mone Jugué el día de los más enfermos Sí, güey Placataplacataplacataplacataplacataplacataplacataplacan ¿Está jugando Ludo? Según yo sí, pero tienen que ya comenzar a poner partido Se lo han quitado, ahora pueden respirar tranquilos Si no, para ponerlo a descargar Raúl Jiménez Y eso que estoy descargando Apex Legends ¿Ya lo habías quitado o qué? No, pero la actualización, pues no es que estuve 25 días sin actualizar A ver, es que sí, no vamos Hyperscape se quiere actualizar Creo que en el otro FIFA no metí Tarjeta amarilla y un De todo yo sí metí varios Es un poquito afuera y no hay efecto hacia adentro No sé En el pasado era como en la esquina y le tirabas como con efecto en diagonal Le pega ahora Tiro libre a las manos del arquero Escargullardo Renato Sánchez Ahí se viene la transición a toda velocidad Y no debíamos haber echado para atrás A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque Ok, no, gracias Han logrado terminar Oedieron a contra que gestaron Desde el inicio de manera formidable Un gol maravilloso Con un gol más, empata en el partido El descuento vino justo antes que el árbitro marcara el final del primer tiempo Así está la cosa, señoras y señores, dos a uno También yo empecé con lo que pidieron los primeros sobres No le empecé hasta que abrí el FIFA ¿El qué? O sea, jugué mis partidos de colocación Con mi equipo Me había salido en los sobres de aquí Porque el Pochite había jugado, ¿no? En la app Pélota de Nicolás Pepe Ajá Y ya, o sea, yo tenía hasta el plato El marcador se termina el primer tiempo Dos a uno el partido Ahí fui a una medida de Chucky, ¿no? Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero Güey, qué asco se cargó Güey, neta, esa arma es al cheto, güey, ahorita Todo el mundo lo trae ¿Qué ves? No, el Sniper no se funciona Ahí, ¿no? Pero todo el mundo lo trae, güey, todos Esta puede ser buena A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúñiga Sí Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo No mucho, porque ha jugado bastante bien Si lo tenemos que juzgar en el plano personal No hay nada que objetar Un buen primer tiempo Ha hecho un gol Y ha jugado bien Pero el equipo está perdiendo Y al fin y al cabo es lo que cuenta ¡Verdad! 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 ¡Ah, joder! Chucky y a Carrasco ¡Verdad! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido esté volado! ¡Esto parece una partida de ajedrez! ¡Ya veremos cuál es la próxima jugada! Eh, mucho ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Ahorita comenzó capturando mi cámara Y como una capturada que compre en Amazon ¡Mueve! ¡Costó 300 baros! ¡Y lo enseño de güey! ¿Te costó cuánto? ¡300 pesos! ¿Qué tal? ¡Sí, güey! Esto se ve bien Tiene como un delay de... ¡300 milicendios! ¿Como la que le diste? ¡Ajá! ¡Ajá! O sea, es el mismo que esa, güey Pero 300 pesos, güey Y con elegancia, revienta la pelota ¡Uuuh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uuuh! 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 ¡Se le canta el segundo! ¡Ahora la manda al arco! ¡Han regalado la posesión! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Dió gol a Lot! ¡Ahí se viene y la va a tener! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Uy! ¿Por qué no vas a arrematar, Raúl? Interceptando el pase Lukaku Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se vieron ocasión Bueno, lo han intentado Pero no puede ser Se dieron la boncha Enamorando con su fútbol No falló un pase Después de una buena serie de toques Pierde la pelota ¡Uy! ¡Cómo falló eso! Renato Sánchez Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí ¡Ahí! ¡Ya acaban de perder la pelota! ¡No! ¡El chunqui! Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Uy! ¡Se terminó la contra! Irving Lozano ¡No! Lo salvó a su equipo, güey ¡Cero un ataque ha hecho Lukaku para bajar a ayudar a su compañero! ¡Cero un ataque ha hecho Lukaku para bajar a ayudar a su compañero! ¡Cero un ataque ha hecho Lukaku para bajar a ayudar a su compañero! ¡Cero un ataque ha hecho Lukaku para bajar a ayudar a su compañero! ¡Ahí maneja la pelota el chuky! ¡Nuevamente una pelota el compañero no regala una! ¡Hay trabajo de la defensa! ¡Sí! ¡Está interesado ahí todo! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Buenas pasaciones! ¡Renato Sánchez! ¡Douglas Costa! ¿Qué va a hacer? ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Vamos por ese! ¡Sí! ¡Sí! Y le dieron vuelta al final, sí, cosa de locos, las cosas que del fútbol. Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador definido, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Es lo que apuestaba más, sí. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es igual simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Qué manera de apretar esa afición, está de a poco desde la grada impulsando para igualar al marcalón. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público en el empate del partido, ya veremos lo que hacemos. Con esto lo liquida. Acaba de evitar el gol. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ojo, que pueden hacer mucho en cinco minutos, todavía lo pueden empatar. Ahí se precipita y queda atascado en el juego de juego. Y... César jugó, güey. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Pobrecimio. Por eso lo tienen en esta defensa y atrás. Bárbaro para cortar. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Adiós, le dijo al defensor. gané muy bien a quedarse con la pelota va muy bien el guardameta para reventar el balón se va a jugar un minuto más en este compromiso dale 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 noo el equipo ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar. La verdad que sí, hubo bastantes errores en la defensa, pero no solamente en la defensa de KUY. Wey, sí es entrenador KUMPANY. ¿De esta? Sí, ya se retiró el entrenador del fútbol belga. ¿El qué? El entrenador del fútbol belga, es de... ...del underleg. Y tiene 34 años, wey. ¿Cómo ves? No lo vi, wey. No sabía que KUMPANY... No sabía que se había retirado ya, wey. Sí, wey. ¿O es jugador-entregador? No, solo es jugador. Ah, mira, sí tenía 1300 puntos a venido contra el KUV, wey. ¿Te hizo basura o qué? No, wey. Me sacaba 150 puntos a mí. Sí, sí paga bien. Uff, pues vamos por... ...los... ...el sobre que nos van a dar ahorita los efectivos y vamos a abrirlos a ver si tenemos algo de suerte. Acá lo tengo 10 y me dieron... ...el escudo. Ah, está chido. No sé, definición. ¿Cómo me dio ese güey? Bueno, aspectos básicos Reponiendo el té, parque consumibles Odio que cada FIFA tenga que cambiarle el nombre al club No mames, ¿cómo se fue güey? Tuve para ganar, que gasuda güey Lo tuve güey, se me fue, que asco No, me faltaron 60 puntos de experiencia Vamos a darle otro partido Cuchillo de combate ¿Hasta qué nivel me dan el arma? Hasta el nivel 15, que asco ¿Cuál es el sniper? Ajá ¿Tú en qué...? Ahora no compré el pase de batalla güey En el 9 apenas Creo que ya me quedé en el Warzone No sé si ya lo saqué ¿Ya F Warzone? ¿Eh? Sí Que si ya F Warzone No, o sea, yo creo que se iba a jugar así cuando esté estresado del FIFA Pues me voy al Warzone un grato Uy, se ha pesado bueno, ¿eh? Esperemos que no sea tan bueno Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial Fernando Palomo junto Mario Alberto Kempes con todos ustedes ¿No será Glemes? Será magnífico sin duda Mi instinto me diría que sí Una vez nos encontramos un delineado Un partido amistoso de aquello ¿Ah, neta? Sí, güey Le gané, güey Qué cagado Raúl Jiménez Han recuperado la pelota y en zona de ataque Así solo una vez y sí me cae cuando lo dije Después le dije que lo acompañamos a nosotros, por favor ¿Amaranto? Por... Ajá Por Rubi Cursi Yo sé que es por Rulo Saludos Rulo, saludos ya llegas a ver esto Abren la cancha, quieren atacar por dentro Nelson Semedo El siguiente capítulo de esta película es un sacco de metá Vamos a un desastre Daniel Podense Estos dos futbolistas en los que nos vamos a centrar Son definitivamente decisivos en sus respectivos equipos Al menos eso creo yo, güey Está claro que estando ellos dos allá adentro No hay más remedio que fijarse No hay más remedio que fijarse Está intentando por el costado O se me fue, güey Sigue Se está Llegó el primer Bueno, Cruz Azul no tiene escudo en su uniforme Ah, menos que se ponga el que usa Y es que seguimos con el partido 1-0 2-0 Nicolás Pepe Hakem Sillet conmigo 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 muy buen balón en la espalda de la defensa encuentra línea de pase maravilloso una maravillosa tajada del arquero se podría hablar de milagros pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peli Gabriel Jesus y ahí lo tienes, una buena compañía de seguros para este equipo se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Gabriel Jesus aquí está Alan sigue adelante, buena conducción como Hitmar ha pegado la pelota en un defensor será córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán otra de la pinta claro que sí ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas falta no, por qué ah ha 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 Raúl Raúl Jiménez Nicolás Pepe no sabe ni dónde están parados qué baile le están pegando esto puede terminar en gol Jiménez pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo Daniel Podense juega por el carril de afuera Gabriel Jesus Alan Wilfred Ndidi Raúl Jiménez tiene la pelota a continuación el lateral y llegaron a apurar este jugador Raúl Jiménez hace bien la defensa afrontando el ataque Alan acá está Sillets por este güey iba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente y así nomás se le fue la pelota Raúl Jiménez es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba Alder Weidel si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro que buena pelota que ha metido ahí tiene el empate acaba de evitar el gol Nelson Semedo con qué facilidad le sacó la pelota el esférico para Nicolás Pepe Nicolás Pepe ahí lo tiene Raúl Jiménez no Fury le tira todo se ha acabado de perder mano a mano increíble qué podemos decir una gran oportunidad para empatear el partido pero habrá que esperar la próxima el árbitro que señala que le suma un minuto al partido y ahora entra por la banda sale iliso de la jugada pero ¿qué habla? perdón muertazos el árbitro que dice que ha vuelto tu padre 1 a 0 Daddy Daddy's home he ganado bastantita sin ti Javier si güey de hecho vi que este Carlos alejó 4 de mí güey ¿pero es que ganamos una batalla que limón? si güey ese estuvo de huevos en esa te cagas Javier mate a 13 ¿en cuál? en la primera que ganamos del back to back verga ahorita te mando el clip a ver a ver si es cierto a ver si no te tocaron puros nubes ah pues en una fue en esa fue donde me eché el equipo entero ¿no Sopo? si lo normal lo usual nice 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 a ver quién le compró este güey no 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 este el buen poncho creo que está perdido en ah bueno tiene un buen central pero ¿por qué tiene a Perisic de MSO güey cuando es MI a ver déjalo pongo a descargar güey porque este güey sale que tiene Mbappé en la banca güey no es este ¿sale? y son jugadores como se dice como los que quieren ¿no? no pero son azules ¿no? ah ha de ser el prestado ¿no? perdieron la pelota no sé sí a ver vamos a ver una hora veintin minutos no más bye mi miato que dijiste que se tarda una vez descargarse güey no sé cuántos gigas son a ver déjame me voy a bueno no me voy a salir pero me voy a meter a la corte de él nuevamente una pelota el compañero no regala una sigue marcando la pelota pegadita al pie no voy a pegar y ahí lo tienen una buena compañía de seguros para este equipo se viene y puede terminar en esto en gol del chucky lozano atentos atapó Ederson magnífico se quedó con ella terminando una jugada impresionante es increíble los reflejos que demostró tener este arquero ya todos gritaban el gol aquí está Tobias ¿ven la pizarra? el marcador está a su favor y además tienen la pelota ganan en todo sentido mantiene la pelota y se acerca y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente atentos que continúa en juego la pelota se escapa la pelota está de enorme el arquero la verdad que es lamentable podían haber ampliado la diferencia pero eso no está solo está solo frente al arco se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo se viene acerjando ya está en posición para meter el cintro Daniel Podense corta bien esa pelota Lucas Diñe tiene la pelota en 20 minutos se termina todo se pilló no puedo jugar esta madre hasta el 9 de octubre no sé si por qué o qué porque o sea el Udo puede jugar ahorita porque lo reservó porque sale hasta el 10 pero no sé si a ti te pasa eso también seguramente sí a ver vamos a eliminar este juego mami como extrañaba Akin Sijic Nelson Semedo Vivan los jugadores paseando el balón De un lado a otro de la cancha Se les nota tranquilo Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Este equipo está contando Con el apoyo de su público Para empatar aún les quedó tiempo Está claro que el calor del público Dice que es el calor Se me reinició el mod, ¿no, bro? 80 minutos en descargar ¿Solo son 10 gigas el FIFA? No, 10 gigas es para que todos empiezan a salvar Pero perfecto son 40 Ah, según esto, 6 horas, güey Se queda con el balón de nuevo en su propia área Pero seguro es porque tengo abierto el... Siga, siga, dice el órbitro Está bien, con el litrito en la mano Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Buena intercepción Bueno, así lo hiciste a esos güeyes, ¿eh? Me mierda Sí, ¿verdad? Yo creo que... Pobre güeyes no tuvieron la oportunidad de moverse Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce ¿Quién más estaba jugando ahí con ustedes? A ti como te fue el martes, un gran cepillo Dile que en esta comunidad somos de mente abierta Tengo 2 minutos para empatar Osea entonces porque puedes jugar tu wey Porque pues yo lo aparte wey Y este, con quien estas tu? Ah pues con Mimo no? Si, no se si el Mimo pueda No, esta el 9, esta el 9 No, volvió a poner pausa este wey Aparte esa la ganamos porque quedaba 1 contra 1 Ya le pedí a Arias que era broma Eso espero eh Que mierda de mis contactos es agua del Mimo Turo con Macto No pues pero todos jugaron bien eh wey Desde el corner la juega es corto para su compañero Ha llegado bien el juego del contrario A verga aparte te revivieron wey Y te quedan reventar a cohetazos Métela, métela Nooo No pero después de ahi muero y queda 1 contra 1, un M contra otro Pero el otro wey murio en la tormenta Ok vamos a meter a Ok vamos a meter a Ok wey Jimenez MCD Vamos a meter este wey Para que tengamos otro rematador Cámara ya metete Javier Yo estoy dentro wey Uhhh No me apareces No, no me apareces wey Si estas online Si Si Uff que ansioso estoy de jugar Warzone Ay como le dijiste a Monchostini a Mbappé en la banca De estas ocasiones no van a tener muchas mas Imagínate tener a ese monstruo en la banca wey A quien? A Mbappé Pero que a quien dirigí? A este Poncho Poncho o que? Nooo Poncho Poncho Doncho? Si Ya tiene Mbappé ese wey No, pero lo tiene Empresa Uff 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 No, no no, no. No, no. No, no. No, no. No, no No, no Ya le начano como tres canales por escribir esas tres palabras ¿Ya te banearon qué? No, que el que puso arriba el patriarcado Dice que ya lo banearon en tres canales Por escribir esas palabras ¿Y estás diciendo que te banea acaso? No, perdí un montón de habilidad Ahora sí, hora de probar mi nuevo Wi-Fi ¡Uy, no avanzó nada! A ver, ¿vamos a regresar? ¿Dónde estoy entrando? Ya avanza esto ¡Cabrón, se me mueve todo! No, creo que estoy de la mierda esto ¿Tú tienes lag? ¿Me meerdó? Eh, no Oh, fuck Creo que es tu internet de 5 megas, bro Oh, mames Güey, no avanza mi... Vamos a dar el otro partido entonces Güey, pero lo que sí me doy cuenta es que se siente más el lag en el FIFA que en esta madre, ¿eh? Es que en el FIFA sí se pudre bien Güey, en el FIFA es garopesco Bueno, me han salido cuadritos de... Estoy perdiendo datos Y ahí yo voy por un chopper Va Tengo... Pink de 100 milisegundos, que es una mierda, pero bueno De no haber tenido Wi-Fi en 7 días Tengo esa de gloria Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol Un evento de máxima calidad ¿También se ha pasado bien? Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes Hoy estaremos disfrutando de este maravilloso deporte con un nuevo encuentro de Division Rivals Será un encuentro más que lindo Será un encuentro beautiful ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos Vámonos con esto que hace ya antes que yo, güey Ahora que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas Es lo más importante Con qué facilidad le sacó la pelota De comprarse el paseo de batalla, menú De mierda De gran ¿Qué tal le está? Se metió justo a tiempo Creo que nunca veo que trae, bro Solo lo compro Oh Se les ha ido la posesión Marshall Acá con esto ganan Bien el arquero en esa Se fue la pelota para el fondo Habrá córner Será el córner para Henderson Buena defensa en el fondo Gran presión en el ataque, ojo No, mames, también lo dejó de escanso Ahí va, la pelota suelta por el campo, nadie la tiene Menangior Panían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón No, estaba salido, pero No, mames, como se salvo, güey Y es que seguimos con el partido 1-0 ¿Lo ibas a chingar ahorita? Y voy Muy bien tu pase Oh, ese gol, la música, güey Es bien en el pase, ¿verdad? Está mejor que el rock, ¿eh? La sacada no era para cualquiera Fantástica jugada Hay que tener en cuenta, Fernando, que el equipo contrario está haciendo todo a la perfección Pero enfrente tienen Muy cerca ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota Marcial Delany Ocasión de perder Que bien se le han quitado Vale Pero yo, perfi ¡Qué guinda! A la pelota de Margis parece que va a llegar ¡Amista! Puente Allí van los puños del arquero ¡Ah! Atentos que la pelota del córner ¡Corner al corazón del área! A ver, Leiman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? No, 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 no. O por acá. O hasta en la torre, wey. ¿Para qué? Para jodernos. Ah, bueno, está bien, pero bajo el Maunque, de acuerdo. Sí, todavía ni tenemos a quién cazar, pero déjate. Sí, 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 no vale la pena. De acuerdo, hay un chopper, o no, 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 no. Sí, agarrá, 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 agarrá. Vamos, es, weyés. Vamos. Tiene vivo, seguirán luchando para remontar. Bananhold. Ahí va Jordan Henderson. Telemans. No, me caí. Mi pregunta es si... Ah, se bajó ese güey, se bajó ese güey, tal vez. Está aquí conmigo. Ah, no, sí se puede. Jordan Henderson. Sí, sí, sí. Steven Berghain. Y así nomás se le fue la pregunta. Estoy probando la madre esta de... ¿Cómo se llama? Dele Oli. El cuadro que puedes elegir qué hacer, wey, pero todavía siempre me caigo. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bernardo Silva. Sí, esos güeyes no se van a detener. No, ni de pedo, wey. Bernardo Silva. El esférico para Nicolás Pepe. ¿No se están disparando? No, es la música, wey. Ah. A esos güeyes no se van a parar, eh. Ni de pedo, wey. Un mal pase de Bernardo Silva. Joder, la presión es de los güeyes. Se puede venir el empate. Calla bien el centro al área, pero no ha quedado. Bien el portero, pero sigue. Voy a hacer una prueba, eh. Para ver cómo tengo que recargar aquí, wey. A ver si no me cayó. Se les escapa la chimbomba. Ah, que ya tengo que dejar apretado. Nicolás Pepe. Bananvol. Con el balón, Berheim. Me sorprendería que me lo reciban a plomazos, wey. Otra pérdida de balón. Pero la camina del lado, eh, aquí. Se le abre un espacio, lo tiene. Maravilloso el arquero en este. Estuvo de cátedra. Es un maestro, eh. Ya pasó el peligro, no hay problema. Se viene el tigre de esquina al área. Vamos. ¿Sube, sube, sube? No, casi, wey. Otra vez la boche cambia de dueño. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros... Bueno, no traían nada. No traían nada de esos weys, o qué? No, me mató con una kill de ese wey. Son otra vez la izquierda hacia esos uno de los diestros. Eso... Vamos, toda la carga es la forma. esta va por el centro 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 pero el centro está cuidando el centro se apuntando justo al centro de su spawn ahí enfrente de ti enfrente de ti sigue en su spawn después de andar por la zona de guay, 5-2 si, ya va ya va ya va por atras ay guay no dijiste por atras bro ah es que no te vi guay se estaba viendo el humo ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas esto puede terminar en gol ojo que esta puede ser el arco todo a ver que haremos, que haremos ahí tienen una buena oportunidad en contra ese voy a no estar ahí arriba el ataque bien armado lo han cortado cámara que buena forma de detener este ataque no jordan henderson telemans se llegaron a juntar pero no pasa nada en ataque no hay profundidad se había robado el chopper perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Irving Lozano si, el foul foul? no, se le suena el chopper no se le suena el chopper telemans bernardo silva un arte a la de marcial silba gol otro gol otro gol resultado cómodo para ello es que se jugó a mejor con dos goles de diferencia bernardo silba hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Me voy por la corte y el coche detrás Ah, no sé, bueno, si quieres ir a esa Aguanta ese güey, va a la caja, seguro, ¿no? Sí, 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 sí Ahí por atrás, por atrás, lo puedes matar, por atrás, lo puedes matar No Espectacular el enfrentazo, Fernando, pero que poquito le faltó a esa pelota para entrar Cámara, asúmate tantito, güey, ahí no se pide Harry Maguire Cuidado con él, ¿qué puede ser? Esa pelota promete Bien, mamás Bien, ahí el guardamete evitando el peligro Sí, güey, no tuve Es un genio pasando la pelota Otra buena pelota Chico está iluminado Ah, va a caer otro güey, se va a hacer récord No, manos Carrasco Ahí va la pelota y pinta bien ¿De dónde, de dónde? Justo de frente a la tienda Totalmente del otro lado de ese güey Ay, no va a requecer Tienen la boncha y se van volando Los están agarrando mal parados En esta lo van a castigar Ah, qué opción que tiene La van a aprovechar Han logrado terminar Muy bien una contra que gestaron Desde el inicio de manera formidable Un gol maravilloso Sorprendente que ante semejante... Se está sacando a pie ese güey, eh El bautista Me sorprende, de verdad Perdieron la pelota Raúl Jiménez Ah, pero viene un carro, güey Y ahí se viene, tiene una chance Sin duda alguna, esto es falta Jordan Henderson Siga, siga, dice el árbitro Está bien, pone el librito en la mano Ahí le ha quedado a Bernardo Silva El arco todavía Pero el paso que va al pueblo Y la pelota que quería ver No es como la tienda Se puso de por medio el arco Y dijo Este es para quemarse el festeje Se va a llevar Justo acá de revira O no Y no crean que esto ha sido todo Y ya se lo están chingando 5 a 1 Aguanta, ya se va a cerrar A ver si sale una lupa O alguna pendejada Pero si sale va a salir en parís Seguro Estuvo el coche Voy a ver A ver qué hace ahora con el que tiene Impresionante Hatrick de estas fábricas De hacer goles Que es bastante en el equipo Que haría hablar de un solo jugador Creo que ya lo sabía Aquí hay una Luchando a esperar Está ahí Y ahora entras por la banda Que bien lo que ha recuperado Gran presión en el ataque Ojo Ya acaban de reírnos Justo en ese Hacer de base Deligrosísimo Tiro libre Bueno es indudable Que la intención Era otra Mario Que terminaron así Y le pegó tan mal Tan mal Que parece que ¡Ay! ¡Peluchito! Ahora se ponen rojo Con los caros Con los caros No había visto ¡No hay mucho! El segundo tiempo Rafinha Lo que estará pasándole Por la mente En este manu mano Recupera la pelota De manera magistral Y si no Penal ¿Eh? Marshall Bernardo Silva Nuevamente ¡Gooool! ¡Uff! ¡Vaya Chample Que le metió a la pelota! ¡No hay! Bernardo Silva Diferencia en el marcador como ha quedado registrado Un jugo ahí, güey No, manos No hay manera, ¿verdad? Creo que no Tendrías que saltar del edificio naranja Ese ¿Y ese cómo fue? Lo peor del pute Debe haber unas escaleras Debe haber unas escaleras Debe haber unas escaleras de enfrente de ese güey En este puesto del que estás Debe haber unas escaleras Debe haber unas escaleras A ver si Ahí están Arriba Ajá Sí, güey Arriba ahí Y para abrir nada más los sobres Sí No 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 Creo que ese ya lo tenía Correa... Sinis... Sinisterra Último sobrecito 12 artículos todos especiales A ver que trae Uy es caminante Proacia MC Modric Va a estar bien... Barato, no? Luego, 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 no? Cuanto tiene de... 87 Cuanto vale? Déjame ver... Euro no mierda, wey Es que a ver si no he visto sus stats Si, como 20 mil, wey Hay en 23 mil y nadie lo compra Oh mames... Y no te sirve de... Pues... Si, wey, piensas ser española 23 mil ya lo compraron Busqué atelo Hay uno en la oferta actual en 80 mil, wey Y, o sea, las veces... Pero... Si crees que alguien va a pagar eso, wey No, se va a ir en 20 mil A menos que la cagues No, me lo voy a quedar ahorita Rabiot Ay, wey, está bien cabrón Rabiot, wey No lo había visto A ver, wey, a ver cuánto cuesta Rabiot ¿Vas a ir por el chopper? Si, bueno No, están bien baratos Uff, catalizador, eso sí me late Y 3000 monedas Y 3000 monedas Y listo amigos, vamos a dejar hasta aquí la transmisión Pero por lo menos, nos quedamos de piso Y después se fue todo a la basura Muchas gracias por acompañarme Nos vemos en los siguientes videos Adiós Ya, adiós Ya, adiós